El hueso de mamey a menudo pasado por alto es una joya de naturaleza que puede proporcionar una variedad de beneficios para la salud del cabello. En este video, exploraremos por qué el hueso de mamey es beneficioso para el cabello y cómo puedes incorporarlo en tu rutina de cuidado capilar. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos informativos. Rico en nutrientes esenciales. El hueso de mamey está lleno de nutrientes esenciales para la salud del cabello, incluyendo vitaminas A, E y minerales como el hierro, el zinc y el manganesio. Estos nutrientes ayudan a fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas, promoviendo un crecimiento fuerte y saludable. Hidratación profunda. El aceite extraído del hueso de mamey es altamente hidratante y puede penetrar profundamente en el cabello, proporcionando una hidratación intensa y restaurando la suavidad y el brillo natural. Esto es especialmente beneficioso para cabellos secos, dañados o propensos al frío. Estimula el crecimiento del cabello. Gracias a su rico contenido de vitaminas E y minerales, el hueso de mamey puede estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo de polículos capilares saludables. Protección contra el daño ambiental. El cabello está constantemente expuesto a factores ambientales dañinos, como los rayos UV, la contaminación y productos químicos. El aceite de hueso de mamey forma una capa protectora alrededor del cabello, ayudando a protegerlo contra estos daños y minimizando la pérdida de humedad. ¿Cómo usar el hueso de mamey para el cabello? Número 1. Aceite de mamey. Puedes utilizar el aceite de hueso de mamey como un tratamiento capilar intuitivo. Aplica unas gotas en el cuero cabelludo y masajea suavemente antes de lavar el cabello, o úsalo como acondicionador sin enjuago en las puntas. Mascarilla capilar. Mezcla aceite de hueso de mamey con otros ingredientes naturales como hielo o yogur para crear una mascarilla capilar hidratante y nutritiva. Aplica la mascarilla sobre el cuero cabelludo. Deja actuar durante 30 minutos y luego enjuaga bien. El hueso de mamey es un tesoro natural para la salud del cabello. Gracias a sus nutrientes esenciales, capacidad de hidratación profunda, estímulo del crecimiento y protección contra el daño ambiental. Considera incorporar el aceite de hueso de mamey en tu rutina de cuidado capilar para disfrutar de un cabello más fuerte, saludable y radiante. Esto es, mejorando tu salud, Centro Chubulpatry.